¿Cómo están todos los filetes? Filetito Bueno chicos, en esta ocasión en este preciso momento vamos a estar mostrándoles la instalación, el unboxing y lo que viene en la caja de este inmovilizador anti portonazo porto anti portonazo porque digo aquí en chile han ocurrido ese delito que está muy muy de moda que es los portonazos tú vas andando tranquilamente con el vehículo andando de repente te bajan del auto te roban el auto y si no tienes ningún dispositivo no sabes más del auto lo que hace este dispositivo que tú estás viendo este vídeo te bajan del auto con esa pequeña chapita que está ahí el auto a los 30 segundos al minuto se queda totalmente inoperativo o sea el auto no se lo pueden llevar porque pueden darle marcha y no va a partir no va a partir así que esto ayuda el GPS, perdón, el inmovilizador anti portonazo es algo similar a lo que vimos en el vídeo anterior del GPS con referencia que este inmovilizador es más práctico más fácil instalar y anda por el precio relativo yo al lance le puse doble seguridad chiquillos, le puse doble seguridad, le puse GPS como ustedes vieron en el vídeo anterior y le puse, voy a ponerle esto también, esto prácticamente es una señal, es de la chapita que está acá que es un microchip al módulo que vamos a estar viendo aquí en la cajita así que vamos a ver pues chiquillos que viene en la cajita vamos a estar abriéndola viene, amarras plásticas, lo ponen en el ramar o dónde van a instalar ustedes, yo en mi caso instalarla en un igual X que nos va a decir por seguridad obviamente y aquí está unas cosas muy importantes en las pilas, esta pila es muy importante que tenga una o dos reservas en su mochila, en su bolsillo, en su billetera, en la guantera, en cualquier lugar, ¿por qué? les puedo explicarles más adelante viene con esto que es para los controles que tenemos acá, voy a mostrarles el manual que está entero apretado bajo la caja que también sabe el motor, el método de instalación, pero como menta es tan bueno, voy a mostrarles cómo, cómo instalarlo sin necesidad de ver el manual, que es muy engorroso, en realidad, pero es importante también ya no lo jean, y aquí están los importantes cabros, ahí está el módulo que yo les decía, las dos chapitas que son el chip que se intercomunican con esto el cableado, botón de pánico y la señal del pipip, pipip, que va a explicarles todo eso oye menta, pero cómo se instala esta cuestión, vamos a estar viéndola ahora ya este botón de pánico, por ejemplo, es un activar y lo configuráis para apretarlo y de manera que se esté bien envuelto en alguna inseguridad o algo por el estilo tú vienes, apretáis este botoncito y el auto los segundos después se va a apagar, sin necesidad de alejarte con la chapita que está acá sin necesidad, se va a alejar, se va a apagar y ahí va a quedar muerto en ese caso, tú ves que hay una inseguridad muy rara, pero ¡ay, viene alguien malo! y aparece alguien malo, te baja el auto y el auto está muerto tú salías arrancándola, has corrido, corrido, el auto que ha muerto, que ya activaste el botón pánico, que corta la corriente de todo este sistema y murió no hay necesidad que esté la chapa o no esté la chapa y para poder activar el auto, con este mismo botón que tú, obviamente sabías donde está escondido obviamente tenías dejarlo ahí al ladito de la radio, ¡oh! aquí está este botón, ¡pum! listo, ¡no! este botón va sumamente escondido, escondido en el lugar, en el rincón más incóndito de tu auto o no sé, donde queráis cortar las cosas tuyas este es la bocina, esta bocina suena y se apaga lo objetivo completo es como un aviso cuando tú te alejáis de la chapa, de esta chapita que está acá del módulo, según la caca, dice dos metros que te aleje esto empezaba a sonar avisando de que se activa el antiportunazo empezó a sonar, ¡ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡pum! y se apagó y ahora vamos al grano, dijo el pollo del módulo que está acá, sale un cable verde un cable verde, una línea roja, un cable rojo y un cable negro este es más fácil que el GPS instalarlo, mucho, mucho, mucho más fácil cable verde, negativo batería o negativo chasis donde ustedes quieran colocarlo, este va negativo rojo, este es muy importante, que no es como el GPS que va a ser método inactivo de que uno enciéndelo y ahí empieza a funcionar no, no es recomendable este es recomendable que en todo momento esté a los 12 voltios pero de forma permanente, constante, interrumpida, continua ¿por qué motivo? porque si el auto lo dejáis estacionado por ahí obviamente voy a andar con una de estas chapitas en tu bolsillo, en tu calcetil, en tu billetera, en tu boxer en cualquier lado y si esto está en corriente 12 voltios continua el auto va a activar porque no está la chapa cerca entonces es muy importante, chicos, este 12 voltios obligadamente no es como el GPS obligadamente 12 voltios directos a la batería y aquí viene lo más importante igual que el GPS cuando teníamos un cable rojo y un cable amarillo este es lo mismo con diferencia que un cable verde con línea roja y un cable verde como esto está el cable, por ejemplo aquí está el cable de la bomba de encina poned nuevamente como ejemplo la bomba de encina lo cortáis viene los 12 voltios directo a alimentar la bomba de encina ahí conectáis este que da línea roja por eso es la línea roja que este va directo a donde está la corriente lo conectáis ahí y el otro extremo que cortaste que viene de la bomba conectáis este verde enterito que está acá y listo con eso ya queda totalmente operativo el dispositivo ¿Qué pasa? cuando yo me alejo del auto me alejo del módulo 2 metros la chapita automáticamente y el módulo automáticamente decir oh no está la chapa cerca mío hoy me alejé hoy soy un inseparable se fue se fue se fue se fue y pa se corta la encina el auto y se apaga el auto y como dije el ejemplo va y muere y muere cuando llega a lo inseparable llega al inseparable la chapita se cerca y le decimos llego mi chapita favorita mi chapita querida la chapita que yo quiero que mas amo al par del tiro el auto así que muy 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 buenos este dispositivo chequeo es fácil instalarlo que los roteles tanta en rigurosidad Ponemos un poquito las chapitas Las chapitas están acá Que son muy, muy pequeñas Acá están Esta chapita uno la abre Con cuidadito, con la uñita Con algo que no raya, no rompa Y ponemos una de las pilas Que viene aquí La que le mostré en la cajita Viene una pilita Esa pila se instala Y con eso queda funcionando El módulo queda funcionando la chapita Lo que ven estos videos Bueno, la mayoría son latinoamericanos Imagino yo La delincuencia es muy, muy mal O sea, tú tienes que buscar La forma de donde esconderlo Pero muy, 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 muy escondido Muy, muy escondido Porque no puede estar a la vista No puede estar a la vista, chiquillos Realmente no puede estar a la vista Tiene que estar a escondido En el casetín, en la planta al pie No sé, buscar el lado donde esconder esto Porque sin esto El ladrón no te puede ir al auto Sin esto Por último, hacerlo pedazo en el momento Total, tú sabes dónde está conectado el sistema Después, cuando pase todo el problema Ya te bajó el, ya te le fue el shock Ya te le fue toda la adrenalina Llega y conectáis Y donde puenteaste Lo conectáis directo Y el auto anda Total, tiene otra chapa reserva en tu casa O comprar otro dispositivo Que vale 27 dólares 30.000 pesos chilenos Si sacamos la cuenta en el video anterior Son como 37 dólares Muy, muy barato Para todo lo que presta, chiquillos Un auto, no sé Aquí en Chile Que vale cuánto 10, 12 millones Para 30.000 pesos chilenos Demasiado poco Es una inversión muy importante También que tenga una pila buena Y andas con pila de repuesto Que se te acaba la pila Y no sabés dónde está instalado el modo O sea, no te manejas Ahí con el electrónico El electriciado Te lo instaló una persona externa Jodiste El auto te la queda muerto La voy a echarla a andar Y murió el auto Importante sepan Dónde está instalado En caso de emergencia Seguridad Y también andas con Unas, dos, tres pilas de repuesto En la cochila En la billetera En el auto En la guantera O qué sé yo Muy, muy importante Este dispositivo Escóndelo muy, muy, muy bien Porque es muy, muy importante ¿Cómo funciona esto, cabrón? Ya les dije ¿Cómo verlo funcionando en el auto? Vamos a verlo ahora Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar esto al auto Ahora mismo Ya Vamos a instalar este dispositivo Y cuando ya esté instalado Volvemos Para que ustedes vean Cómo funciona Así que vamos a instalar Un enlace por chiquillos Vamos a hacer la prueba de fuego Con el inmovilizador Antiportonazo Aquí tengo la chapita Que les explicaba Que esta chapita Es muy importante Así que Vamos a hacer la prueba Aquí está El lancerito Vamos a echarlo a andar Para que ustedes vean Cómo funciona el dispositivo Para echarlo a andar Esto tiene que estar A una instancia De aproximadamente Dos metros O si no No parte Y vamos a ver ahora El ejemplo He echado a andar el auto El auto va a partir Sin problema Sonó ese pitido Que significa que La conexión de la chapa Con el módulo Está ok Vemos que el auto Está andando Mira Las revoluciones Está todo ok Está todo andando Yo voy A sacar la chapa A alejar la chapita electrónica Simulando que me bajaron Del auto Que Estoy alejado del auto O que dejé el auto Por ejemplo Vamos a simular Vamos a simular Que me bajaron del auto A la fuerza Bajaron el auto la fuerza Y yo me arranqué Obviamente que esta chapa La tengo escondida Llegué en mi dormitorio Y vamos a ver Que el lance Se va a parar Miren Vamos a enfocar el lance Yo ya elegí la chapa La chapa está lejos Va a empezar a sonar Un pitido dentro del auto Y ojalá que ustedes Puedan escucharlo Que va a indicar Que ya la señal Del módulo Con la chapa electrónica No está Van a pasar unos par de segundos Para cruzar a eso Y el auto se va a detener Automáticamente Yo ya no estoy cerca del auto Simulamos que no estamos cerca del auto Bajar el vidrio Ahí está sonando Mira Bajar el vidrio Que se escuche Ahí está sonando el pitido Que está avisando De que El módulo No tiene conexión Con la chapa electrónica Miren Está andando Está todo ok Miren Se va a detener Esta parte No está agitada Ahí suena Más seguido Listo Se paró el auto ¿Se dan cuenta? El auto ya Está muerto ¿Qué va a pasar? Que vale Que motivo El ladrón Va a querer echarla Mira Estoy girando la llave Mira No hace nada La radio avisa De que estoy girando la llave No hace nada Mira Apaga No hay señal Ni nada 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 Está muerto Pueden puentear los cables Pueden puentear la chapa Buscar la fusilera Buscar en cualquier lado En la bomba En cualquier lado Y no la pueden No la pueden Echarla a andar Porque está en un lugar X Está en un lugar Que yo no más sé Que obviamente La garantía Como lo instalé yo Lo dejé Pero Raquete contra Escondido Esa es la garantía Y queda basal Que el ladrón va No hace nada Está totalmente puerto Esto También sigue Por ejemplo Si yo voy al mall Dejo el auto ahí estacionado Va a ser el mismo sistema Hagamos cuenta Simulemos Yo tengo el auto en el mall Voy a ver una película Dora Voy a ver Rápido Furioso Y Ven un ladrón Y Y forcejea la chapa Y Ah no sé Va a aguentear los cables Y la chapa Y que se yo Va a hacer cualquier cosa Va a ocurrir esto El mismo tema Nada Está muerto ¿Lo ven? No hace nada ¿Por qué? Porque yo estoy en el cine Viendo una película Así que Queda totalmente muerto Y cómo Se activa esto Esto se activa Simplemente Con la chapa electrónica Que yo tengo Había en mi dormitorio Que obviamente Estamos simulando Que la chapa está lejos Que yo no sé Estamos simulando Que ustedes vean El funcionamiento De la chapa Y yo ahora Voy a buscar la chapa Y usted va a ver La reacción del auto Está en la vida Conectada Está todo apagado Todo electrónicamente Apagado Voy a buscar la chapa Y ustedes van a ver Cómo va a reaccionar El auto Así Para que ustedes vean Listo Ya aquí tengo La chapa electrónica Mira la reacción Del auto Para acercarme yo Mira Ya el auto Está sonando El servidio De la puerta abierta Y luces prendidas Del lanzo Que viene de fábrica Pero ya Está activado todo Con solamente acercarme Al módulo Que está en el auto Se dan cuenta Que está todo vivo Como árbol de pascua Y miren Ya teniendo la chapa Cerca Impeque Sin ningún problema Sin ningún problema Impecable Así que yo Personalmente Apruebo Esta instalación Apruebo Esta inmunosidad Porque está Requete Contra Fileres Vamos a prender La lucecita Te lo recomiendo Al 100% Quien está en su vehículo Mira Impecable Ahí está funcionando El lanzo Aconsejo Que lo instale Es una poca inversión Algo muy económico Algo muy barato Que es de mucha importancia Hoy en día Como está la delincuencia No solamente en Chile Sino que En varios países En Latinoamérica Europa Donde ustedes Me siguen Que mayormente En Latinoamérica Y Chile Bueno Chile es parte De Latinoamérica En Latinoamérica Así que yo Sinceramente Les recomiendo El aconsejo De instalar Este dispositivo Que ustedes No se van a arrepentir Le hace de mucha Mucha ayuda Y que mejor Un tutorial Donde ustedes ven Cómo instalarlo Cable por cable Paso por paso Obviamente No mostré Igual que el GPS Donde lo instale Por obvias razones Por lógicas razones Pero está más que explicado Cómo hacerlo Cable por cable Y ustedes buscarlo Donde Instalarlo Así que Lo recomiendo Este fue el video Del día De hoy Recuerden Suscribirse Dale like Comentar Dejar cualquier duda Consulta O pregunta Allá abajito En la cajita De los comentarios Seguir mis redes Muy importante En Instagram Subo adelanto Subo Uno que otro Spoiler Así que muy importante Seguir Las redes sociales Estir en la campanita De ir a arriba Si les gustó el videito Compartir el contenido En cualquier lado En cualquier lugar Estir en la campanita Que YouTube Le avise Que el mentita Subió un nuevo video Que se vienen más cositas Cositas interesantes El lancerito El pancito mole Que está ahí atrás Que también Se vienen algunas cositas Que está ahí Vamos a darle el tiempo De hacerlo Así que nada Que más puede decir Les despide El menta Bye bye Adiós